¡Gracias por ver el video! tengo 54 años, vengo de la colonia de Los Pinos, mi país yo lo quiero ver cambiado y transformado, que sea libre de tanta delincuencia, de tanto, de tanto, de tanto vandalismo que hay en las calles, niños en las calles aguantando años, todas las cosas, yo quiero mi país que sea libre, libre de todo, verdad, y la paz que quiero en mi país es que va el índice de delincuencia y la unión de todos los hondureños, que aprovechemos a salir adelante, uniéndonos todos, echando para adelante, verdad, gracias. Hola, me llamo Jorge Marulanda, soy colombiano, vivo en Honduras hace 23 años y me gustaría ver a mi país, porque considero Honduras mi país, después de tanto tiempo estar aquí, me gustaría verlo con empleo, que haya suficiente empleo para todos y, por supuesto, con seguridad. También me motiva a formar una cultura de paz, porque tengo una hija adolescente de 14 años y no me gustaría que ella sufriera las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Gracias. Yo soy Guillermo Flores Castañeda, tengo 17 años y yo a mí me gustaría ver a mi país pues totalmente diferente, pero en el sentido de la corrupción, la delincuencia y tanta violencia que se está provocando en este país, que está ocurriendo en este país de la nada, porque nosotros desde el comienzo somos un pueblo pacífico, pues. Y... ¿qué me motiva a hacer una cultura de paz? Pues... a mí me motivaría, a mí en especial, pues, a cambiar todo el gabinete prácticamente, todo el congreso, porque mucha corrupción. Yo no digo que todos los diputados sean corruptos, pero aquellos que son corruptos, aquellos que son corruptos, son los que dan la cara por el país. Mi nombre es Eliel Patrizio Estrada, vivo en Los Girasoles y tengo 18 años y me gustaría que Honduras estuviera en libertad. Para iniciar eso, sería involucrando valores actualmente en la casa y es por esto. Mi nombre es Nicole Mazor, soy de aquí de Tegucigalpa, tengo 18 años. ¿Y por qué no le puedo hacer activos? Este, lo haría a través de, pidiéndole la ayuda de Tegucigalpa, que es lo único que puede haber hecho. Mi nombre es Albert Calix, soy de acá de Tegucigalpa, vivo 21 años y me gustaría ver a mi país más seguro, a través del trabajo. Mi nombre es Nicole Mazor, tengo 21 años, vivo en Bellavista, este, creo que yo espero de que Honduras sea libre, soberano y independiente, como muchas personas lo hablan, pero en realidad no es así, porque está lleno de prejuicios en este país. Con todo lo que, empezando desde la entrada de lo que hablaron de Ricky Martin, deberían de ver de que, si Honduras es un país libre de prejuicios, no deberían de criticar y discriminar a las personas por tal y como somos. Somos personas que nosotros merecemos, tenemos los mismos derechos que igual que todos. ¿Verdad? Y pienso que también mi punto de vista es que Honduras, para ser un mejor país, todos debemos ser iguales y deben de existir trabajos, tanto para muchas transsexuales, para muchas personas trans, que existen personas que estamos en la universidad y queremos ser alguien en la vida, que necesitamos el apoyo y nosotros podemos hacer, podemos hacer lo mismo que un médico, pero nada más que tenemos una apariencia sexual, que a muchas personas no les parece que somos. Armado Paz, Honduras, libre de violencia.